Hola, soy Jesús Castillo, estamos aquí sobreviviendo en el cerro y esto es A Prueba de Cerro Hey, ya, ya está grabando Una de las primeras reglas básicas para subir en el cerro es botar el agua Esto no lo necesitamos prácticamente, lo que necesitamos son minerales y de donde salen los minerales del orin Así que vamos a orinar Bueno, esto es todo lo que he podido recolectar, tengo mala puntería, pero esto es lo que sirve Sigamos con el video Luego de estar horas y horas bajo el sol, Jesús comenzó a tener relaciones muy extrañas Ya que el sol le había hecho efecto, comenzó a revolcarse y a tirarse al suelo Jesús tenía mucha hambre, pero él escuchó un ruido y decidió ir a ver qué era Fue corriendo a investigar Sígueme, sígueme, que he encontrado a mí He encontrado una serpiente exótica aquí Esa serpiente, mételes una, mételes una, mételes una Ahí está, no nos acerquemos mucho Ese serpiente, como pueden ver, es fuente de comida Así que la tengo que matar Todo tiene que ser muy prestigioso Tiene que ser muy valiente para cazarla Aquí, como el lopardo de la cara La tengo Ya tengo Ya tengo Mírala, graba, lo que graba es esto Esta serpiente se come Es fuente de mineral Chicos, este tutorial os voy a enseñar a prender fuego Lo más sencillo es un cuchillo y un peñón Y dele ¿Está? Edito, no prende, marica Edito, no prende, marica No, no, no grabe Ok, voy a sentar Tú sabes que con una habitación Nada se va a ver Oye, ya, ya, ya 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 Ya, ya está grabando O sea, tíos, te ven los pásparos Escóndelos Bueno, chicos, aquí Bueno, chicos, aquí como pueden ver He hecho fuego Con el cuchillo Otra regla básica para sobrevivir en el cerro Es buscar algo De, para refugiarse Este, estamos aquí buscando Materiales Pero se me hace muy difícil Porque no me cuento Oh, mira, mira eso Mira, graba ahí, graba ahí Hemos encontrado Madera Miteriosamente encontramos madera Así que Oh Pero mira eso, pero mira eso, pero mira eso Más madera Pareciera que estuviéramos de suerte Ahora hay un problema ¿Qué? Yo no sé construir eso Jesús caminaba Buscaba y buscaba Miraba para todos lados Para buscar un buen terreno para su hogar Oh, oh no Oh no Se cayó Se cayó Hay que bajarse y cerrar con cuidado Con la ayuda de estos materiales He podido construir esta hermosa casa Los envidiosos dirán Los que no juegan Minecraft Que esto es mentira Pero esto es verdad Esta es mi casa Como pueden ver Esas plantas son altamente venenosas Hay unas que son combustibles No se las coman Saco mi machete Antes de todo la seguridad Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!